Son las seis de la mañana, cincuenta y ocho minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, noticias La Lupa Araucana. Y la Defensoría del Pueblo, a través de su cuenta de Twitter, dice que desde la Regional de Arauca exigimos el respeto a la vida e integridad de Hernán Ales y Cisneros, desaparecidos desde el 20 de junio en la vía Tame, Arauca, donde operan grupos armados ilegales. Ofrecemos nuestros canales humanitarios para facilitar su pronto regreso a casa. Este es, a través de su cuenta de Twitter, la Defensoría del Pueblo a nivel nacional emite este Twitter, debido a que esta persona que se encuentra desaparecida desde el 20 de junio, en la vía que comunica al municipio, a la capital del Departamento de Arauca con el municipio de Tame. Son las seis de la mañana y cincuenta y nueve minutos, estamos en la agenda informativa. Bueno, algo que ha causado, que causó polémica durante las sesiones extraordinarias en el Consejo Municipal de Arauca fue un proyecto que presentó la Administración Municipal con el tema sobre un proyecto de cultura, un proyecto de cultura que se llama Apoyo a Procesos en Competitividad, Emprendimiento e Innovación para fomentar y fortalecer los sectores culturales y creativos en el municipio de Arauca. Este proyecto fue retirado el 30 de abril del 2023 en secciones extraordinarias, solicitando a la Administración Municipal que se modificara el rango de beneficios, escuelas y niños y precios, pero fue presentado nuevamente al Consejo Municipal de Arauca totalmente igual. Este proyecto fue muy polémico ahorita en estas sesiones extraordinarias debido a que en las sesiones anteriores varios concejales, la mayoría votaron negativo debido a que este proyecto que al parecer tenía sobrecostos. Y gran sorpresa nos llevamos que este proyecto vuelven y lo presentan, tal como se retiró, como lo hundieron en el periodo pasado. Y una de las sorpresas fue que varios concejales que pidieron el retiro, que no iban a aprobar ese proyecto, pues esta vez votaron positivo. ¿Qué pasaría? No sabemos. Hasta el mismo, me dicen que hasta el mismo concejal Felipe Palencia, que todo lo vota negativo en el Consejo Municipal, lo votó a favor. Entonces uno dice, bueno, ¿será que estos cambios que están presentando es por la parte política? Como muchos quieren repetir, otros quieren dar un gran salto a la Asamblea, otros quieren dar un salto a la Alcaldía. Bueno, uno no sabe qué es lo que está pasando, pero gran sorpresa nos llevamos sobre este tema porque la verdad que fue muy criticado este proyecto. Y la otra es que nos dicen del Consejo es que allí se llevaron funcionarios, allí estuvieron personas conocedoras, personas que venden estos instrumentos y todo, y que a la hora del té los precios están normal. Bueno, esa decisión se tomó, el proyecto fue aprobado, pero durante el debate fue un rifirrafi entre varios concejales. A uno se le dice que le coaptaron la palabra, el presidente dice que no, que él ya había utilizado la réplica, otros que dicen que no dejaron grabar durante este debate, transmitir en vivo, bueno, fue totalmente un rifirrafi allí en el Consejo Municipal sobre este proyecto de cultura. Hablamos con el concejal de Arauca, Ramón Escalante, quien nos da su versión sobre este proyecto que fue aprobado en las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal de Arauca. Buenos días, Carlos, y a la comunidad que nos escucha por este importante medio. Así es, en estas sesiones extraordinarias, uno de los tres proyectos a estudiar es el proyecto de formación de cultura por alrededor de 500 millones de pesos, que en sesiones anteriores se sacó de ese gran proyecto porque se evidenciaron unos altos costos en los instrumentos que allí se van a comprar por medio de estos recursos de este proyecto. Decirles que mi voto en comisión fue negativo. Ya hoy, en plenaria, este proyecto pasó por la votación de ocho concejales, ocho concejales que, de igual manera, votaron en su momento que este proyecto fuera retirado. Y aquí es donde cabe la preocupación por parte de nosotros, porque no se dio la participación necesaria. El concejal Eulice Fernando Corce quería referirse a este proyecto y, de forma rápida, se da suficiente ilustración donde no hubo un debate serio y responsable frente a este proyecto, sabiendo que viene tal cual como se retiró en las sesiones anteriores. Bueno, ¿y qué puede haber pasado, concejal? Porque si ellos votaron negativo, ¿la vez pasa y habrá votos positivos? Bueno, yo creo que eso es un cambio de pensamiento muy drástico y rápido por parte de algunos concejales. Entonces, pues, vemos esa preocupación. Como concejal y como ciudadano y preocupado por los recursos del municipio, lo que me resta hacer es hacerle seguimiento a este proyecto, que ya es una realidad porque ya fue votado por la mayoría del consejo, pasa a sanción del alcalde y vamos a hacerle la vigilancia a estos recursos que, de verdad, lo que se evidenció por parte de los que hoy en día votaron este proyecto, que fueron los altos costos de los instrumentos, pues, de verdad, sean esos instrumentos de ese valor que se compren y, pues, esperemos que este proyecto dé frutos a los niños y a las niñas y a los jóvenes del sector rural. Entonces, eso es lo que me queda como concejal, pero, lastimosamente, no se le dio el debate responsable que se le debía dar en la plenaria para que se revisaran nuevamente los valores porque viene tal cual como se sacó en las sesiones anteriores. Ramón Escalante, concejal del municipio de Arauca, hablando de este importante proyecto de cultura que se debatió en las sesiones extraordinarias en el Consejo Municipal de Arauca. Ramón Escalante, concejal del municipio de Arauca, Ramón Escalante, concejal del municipio de Arauca, Ramón Escalante, concejal del municipio de Arauca,